Los test rápidos están regulados por la directiva 9879 del Consejo del Pueblo y fue traspuesta en legislación nacional en España mediante el Real Decreto 1662 del año 2000. En esta directiva y en el reglamento se recogen todos los requisitos necesarios y aplicables para que los test de in vitro puedan ser comercializados en Europa. Los test rápidos de detección del COVID no se encuentran dentro de las listas A o B de la anexa 2 de la directiva, ni tampoco es un test para autodiagnóstico. Entendiendo por test autodiagnóstico los que son destinados por el fabricante para ser utilizados por profanos a domicilio, es decir, personas no profesional sanitario. Por lo cual, estos test, al no ser de autodiagnóstico y al no estar en las listas A y B del anexo 2 de la directiva, el proceso de evaluación para el marcado C es mediante declaración C de conformidad, que es un proceso de autocertificación por parte del fabricante. Este proceso de declaración C de conformidad, el fabricante asegura y declara que sus productos cumplen con las disposiciones de la directiva, por lo cual el marcado C del producto es autocertificado y no requiere intervención de organismo notificado. En este caso, el marcado C, que figurará en el producto y en la etiqueta, no llevará incluidos números de organismo notificado al no requerir intervención de organismo notificado.